¿Listo? Buenas noches con todos. El tema de hoy es la iluminación de seguridad. Hoy ya vamos a hablar qué aspectos, qué principios, qué requisitos se deben tener en cuenta para la iluminación de seguridad. El curso con respecto a este tema de iluminación está enfocado en la seguridad patrimonial, pero va a ser de mucha utilidad para que puedan tenerlo en cuenta los que elaboran en seguridad ocupacional también. Hay aspectos que aplican para los dos entornos, tanto seguridad patrimonial y seguridad ocupacional. Vamos a hablar de requisitos, no tanto la parte técnica, en energía, en iluminación, pero sí qué principios se deben cumplir para poder tener una adecuada iluminación. ¿Y en qué nos va a servir? Sobre todo cuando tenemos circuitos cerrados de CCTV, cámaras de videovigilancia, debemos conocer algunos aspectos de la iluminación para poder tener buenas imágenes. Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Estos tres aspectos, siempre estamos los días viernes brindando un curso para poder informar, compartir estos conocimientos que puedan ser de utilidad a cada uno de ustedes. Ok, entonces comenzamos. Vamos a ver algunos aspectos. La iluminación, la iluminación en general comprende tecnología de iluminación, sistema eléctrico para tener iluminación se requiere un sistema eléctrico. De acuerdo a la instalación, al tipo de instalación, al tipo de lugar, se requiere un diseño estético de los accesorios, de los componentes, de la iluminación, del soporte, de la luminaria. Todo va de acuerdo a la instalación. También comprende costos. Hay variación de costos por el tipo de luminaria, por la fuerza de la iluminación. Todos estos aspectos comprenden la iluminación y, por supuesto, la contaminación lumínica, que viene a ser cuando hay demasiada iluminación o diferentes tipos de iluminación, colores, y a veces los podemos ver sobre todo en la vía pública. Iluminación por todos lados y genera una contaminación ya lumínica. La iluminación artificial se ha desarrollado y se utiliza para que nosotros, las personas, podamos realizar nuestras actividades, podamos continuar con nuestras actividades cuando no hay luz natural, ¿no? Y esto involucra a las actividades en el trabajo, en el deporte, diversión. Si uno va a un restaurante, una discoteca, donde ya no hay, en un restaurante, por ejemplo, donde ya no hay iluminación natural. Entonces, la iluminación artificial ayuda mucho en las discotecas, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque se realizan en horarios nocturnos. Y en cualquier otra actividad donde no haya la luz natural y se requiera luz artificial, siempre va a ser en uso y en beneficio de las personas. Ese es el fin, ¿no? De tener y contar con iluminación. Los talleres, las fábricas, todas las actividades donde el hombre requiere iluminación para hacer sus actividades. O donde no hay iluminación natural, ¿no? Entonces, ahí va a requerir iluminación artificial. Las discotecas, los centros nocturnos también requieren iluminación en diferentes colores diferentes, pero requieren iluminación. Los centros nocturnos, los centros de diversión. También utilizan la iluminación artificial para realizar deportes. Las diferentes actividades que puedan ser de fútbol, tenis, natación, vole y otras actividades deportivas de en gran este de gran magnitud o de poca. Puede ser en un colegio, en un barrio. Para realizar esa actividad, se va a requerir iluminación. Entonces, la iluminación forma parte, ¿no? De nuestras actividades diarias. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque dependiendo de cómo se utilice la iluminación, de cómo se dirija la iluminación, uno va a poder aprovechar y optimizar la iluminación en el entorno en que se encuentra. Vamos a ver algunas funciones de la iluminación de seguridad y algunos términos, los conceptos que debemos conocer. Algunos términos son las personas que están dedicadas a instalar iluminación, energía eléctrica para iluminación. Conocen, ¿no? Nosotros, de manera general, vamos a ver, no vamos a centrar mucho en el detalle técnico, pero sí una mirada general de las funciones de la iluminación de seguridad y algunas definiciones, algunos términos, ¿no? Primero, hay que entender que la iluminación de seguridad tiene tres funciones principales, ¿no? Tres objetivos. ¿Para qué se coloca iluminación cuando estamos pensando en seguridad? Primero, tiene una función de disuasivo para la delincuencia. Los delincuentes prefieren actuar en lugares donde hay poca iluminación, ¿no? O vandalismo también en áreas donde, o instalaciones donde hay poca iluminación o no hay iluminación. Por eso es un factor disuasivo para la delincuencia. Otra función, otra de las funciones es que tiene una, se aplica como seguridad de vida, ilumina las vías de tránsito vehicular y las vías de tránsito peatonal. Entonces, esa iluminación brinda seguridad para poder desplazarnos tanto en las pistas como en las veredas, las vermas, ¿no? Las vías peatonales. Entonces, también tiene esa función la iluminación de seguridad. Y la tercera función, como parte de la seguridad, la iluminación es de utilidad para el uso de cámaras de video vigilancia. Muchas oportunidades, este, vamos a ver, este, y en las noticias o en diferentes, por las redes sociales, vamos a ver, vamos a ver, este, situaciones que se dan en el interior de instalaciones y en el exterior. Y la, eh, calidad de la imagen va a depender de la iluminación que tenga el área o el objeto que está enfocado, ¿no? Entonces, la iluminación de seguridad nos va a ayudar para la disuasión de la delincuencia, para la seguridad de la vida y para la, el uso de cámaras de videovigilancia, ¿no? Centros de control que monitorean, este, por medio de cámaras, las instalaciones, los lugares. Como concepto, como definición, la cantidad de luz emitida por una lámpara es medida en lúmenes, el lúmen, el lúmen va a medir el flujo luminoso, el lúmen va a medir el flujo luminoso emitido por una fuente de luz, ¿no? Es que una fuente emisora de luz. Acá tenemos unas imágenes de una fuente emisora de luz, que son los focos, de diferentes vatios y cada, y se mide por lúmenes, ¿no? La luz que va a emitir la lámpara se mide por lúmenes, va a variar de una y otra, ¿no? Esa es la medida, el lúmen es la medida para poder, este, medir el flujo de la luminosidad de, en este caso, de las bombillas, de los, de los focos. Luego tenemos otro concepto que debemos conocer, que es la iluminancia, ¿no? La iluminancia es medida en luz. El anterior, ¿no? La cantidad de luz es medida en lúmenes. La iluminancia es medida en luz. Y esta medición se usa para determinar la cantidad de luz que cae sobre una superficie o sobre un objeto, ¿no? El que alumbra, ¿no? Va a permitir cuantificar la total calidad de luz a instrumentos que sirven, y en seguridad ocupacional, que sirven para medir la, esa, este, luz que está proyectando en el área de trabajo, en determinada labor, en donde se encuentra la persona, ¿no? En su área de labor. Esto es una imagen, ¿no? Como para poder comprender sobre este concepto de la iluminancia. sale la luz, ¿no? De la bombilla, del reflector, sobre, puede ser sobre la pared, puede ser sobre una, un área en general, puede ser sobre algún objeto en específico, sobre una puerta, va a iluminar, ¿no? Entonces, para eso se usa, y la medida, para poder, este, medir la iluminancia es, se mide en lux. En, en seguridad, como hemos hablado, una de las funciones de la, de la seguridad, de la iluminación de seguridad, es, son, que esa, que esa luz, ¿no? Que esa iluminación de las áreas va a servir para poder captar, la señal, las imágenes de las cámaras. La sensibilidad de una cámara de videovigilancia, se define como la mínima cantidad de iluminación que va a requerir esa cámara, para poder enviar la imagen, el video, ¿no? hacia un centro de control, hacia un monitor. Por eso es importante que, eh, la, el área donde se encuentra una, una cámara, tiene un enfoque, esa área debe estar iluminada. Algunas cámaras, ¿no? Y aquí hay un tema ya técnico, algunas cámaras van a poder, este, obtener con poca luz, alguna, este, buena imagen. Y esa es la sensibilidad de la cámara. Otras cámaras, de repente, no van a poder obtener una buena imagen, si es que no tienen una buena, este, una buena luz en el área, ¿no? Va a depender mucho de la cámara. Y ahí se habla de la sensibilidad de la cámara de videovigilancia para la iluminación. Para poder producir una señal, por medio de, de las cámaras de, de videovigilancia, se tiene que, se debe tener en cuenta el tipo y brillo de la fuente, del lugar donde está enfocando la cámara. Si tiene mucho brillo, no se va a poder visualizar bien. Si tiene poco brillo, también va a tener dificultades para poder visualizar bien la cámara, la imagen por medio de la cámara. Se debe tener en cuenta la cantidad de energía luminosa, ¿no? Si es, estoy queriendo captar por medio de una cámara toda un área, y es lo que generalmente se instalan las cámaras para obtener la imagen de, ya de, de un área determinada, entonces se tiene que iluminar toda esa área. Toda esa área debe contar con iluminación. Porque si la iluminación solo está dirigida a una área, a un, a un sector de esa área, este, la cámara va a obtener una buena imagen de solo esa zona y de la otra zona no. Eso también se debe revisar y los, este, operadores de CCTV deben estar atentos a esa iluminación. Deben advertir, cuando está faltando dentro de su enfoque de la cámara, algunas zonas no cuentan con una iluminación adecuada, ¿no? Otra cosa que se debe tener en cuenta es la cantidad de luz que se transmite por el lente. La cámara obtiene la imagen y va, por medio del lente, va a obtener la luz y va a enviar la señal a un monitor, a un, este, a una pantalla, ¿no? Donde va a ser visualizada. Y el otro aspecto que se debe tener en cuenta es la sensibilidad del dispositivo que va a producir la imagen, ¿no? Todos estos aspectos van en la cámara y que se debe tener en cuenta con la iluminación para que la imagen llegue de manera adecuada a, a la pantalla, al monitor o a un centro de control. Es decir, que esta instalación cuenta con un centro de control. Para la implementación exitosa de los sistemas de CCTV, para que sea un buen sistema de CCTV, es importante comprender, ¿no? La comprensión de los niveles de iluminación, ya sea por fuentes naturales, por la iluminación artificial, por la cantidad de luz que refleja, por los niveles de iluminación. En algunos momentos vamos a poder ver que la iluminación, de repente la iluminación natural, va a reflejar en un objeto, que puede ser la mesa, el vidrio de la mesa, el cuadro de la pared va a reflejar y ese reflejo se va a ir hacia la cámara y no voy a poder tener una buena visibilidad de la imagen. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta para poder tener una buena visualización de la imagen por medio de la cámara, ¿no? Que es la que capta la imagen y la lleva hacia una, hacia un monitor o hacia una pantalla. Existen dos parámetros que son importantes. También hay algunos más, pero existen dos parámetros que son muy importantes para un sistema de iluminación, para un sistema de centro de control, ¿no? De circuito cerrado de televisión. Primero que son la mínima intensidad, que es la capacidad de funcionamiento de los equipos para reproducir la imagen y la uniformidad de la iluminación, que es la claridad o la oscuridad. Tiene que haber un equilibrio en las imágenes para poder tener un buen video, una buena información, ¿no? Porque lo que están transmitiendo es datos que se van a utilizar. Si se colocan cámaras es porque se debe, se quiere controlar, se quiere detectar algo, se quiere alertar. Las cámaras, en general, van a promediar la luz, ¿no? Tienen una configuración que van a promediar la luz, van a aprovechar al máximo la luz. Si es que hay poca, si es que hay mucha, van a tratar de regularla también. Eso realizan las cámaras. Entonces, es importante que a la hora de instalarlas, esa información la podamos obtener del técnico que la instala. A veces se adquieren cámaras o se instalan cámaras y no sabemos cuál es su funcionamiento y con respecto a la luz. Esa información siempre se le tiene que preguntar al especialista, al técnico, que es el que está brindando, proporcionando las cámaras, la instalación, para poder obtener una buena imagen. El personal de seguridad debe tener como parte de sus funciones, como unas habilidades que debe desarrollar, describir los colores con precisión. Por ejemplo, si hay un delincuente, entonces tengo que el seguridad debe describir los colores con los que está vestido. Es un ejemplo. La claridad de la iluminación para las cámaras de CCTV también deben brindar esa calidad. Porque si el operador observa algún hecho ilícito y reporta alerta a la seguridad que está en el piso, que están las operaciones, y la cámara no da la... porque la iluminación no es la adecuada, da una información de colores erróneos, el seguridad va a buscar a la persona con esos colores. Y viceversa. Si el seguridad observa un color, debe estar... y por eso es que debe desarrollar la habilidad para describir, identificar los colores y poder brindarle la información al de CCTV y lo pueda buscar. Es importante que los colores no estén tergiversados, que estén difuminados en las imágenes. Deben ser los mismos colores que se aprecian por las cámaras, los mismos colores que están en el lugar. Eso también es otro aspecto que se debe tener en cuenta. Y cuando se graban, también no debe perder el color, la calidad de la imagen. Otro concepto, otro término que debemos familiarizarnos cuando hablamos de iluminación y de cámaras, y la iluminación que debe beneficiar a la cámara para que se obtenga una buena imagen, es el brillo. El brillo es la percepción que van a tener las personas de la cantidad de luz que llega a los ojos. Por eso es que a veces cuando hay mucho brillo, uno se empaña los ojos o uno pide que se le quite el brillo. Uno va a sentir el impacto cuando el brillo es muy alto. Y el resplandor es el brillo excesivo y va a producir en la persona molestias en la vista, va a generarle dolor de cabeza. Y por eso que siempre se debe estar pendiente del brillo en la iluminación, en el uso de los equipos de cómputo, en la visualización de las cámaras, en la visualización de las pantallas, por la imagen que envían las cámaras. El resplandor también es algo que se debe tener en cuenta a la hora que se instalan las cámaras. Es importante que cuando se instalen las cámaras, se le haga un seguimiento y una observación durante todo el día. Porque pueden estar instaladas y quedar muy bien con el brillo, con el contraste, con el color. Pero en la tarde o en la noche va a cambiar. Ya no va a tener la luz natural, va a tener la luz artificial. Por eso es importante hacer seguimiento cuando se instalen nuevas cámaras para que su funcionamiento sea el correcto. Por eso es que a veces cuando uno verifica algunas cámaras, los usuarios se ven sorprendidos porque en horarios en los que no están habituados no se observa nada. No hay luz, se bajó la luz o se apaga la luz en determinada hora y ya la cámara deja de grabar. No deja de grabar, pero sí ya no tiene visualización en su enfoque. Si tienen algunas consultas, algunas preguntas, pueden hacerlas por medio del chat o de lo contrario, pueden alzar la manito para darles el pase y pueden abrir sus micrófonos. Si hay algún aporte también, de repente tenemos una persona especialista en cámaras, en iluminación, dentro de los asistentes, también un aporte nos va a ayudar. Ok, buenas noches con los que se están conectando y continuamos. Vamos a ver algunos factores que influyen en la producción de una señal de videovigilancia. Hay algunos aspectos que van a influir positivamente y hay otros aspectos que van a influir negativamente. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora de la instalación de la luminaria y las cámaras que van a aprovechar esa iluminación. El nivel, primero, uno de los factores es el nivel de iluminación de la escena. Es el flujo de luz que va a existir en el ambiente donde se van a desarrollar las actividades, el trabajo o la actividad en la que se encuentra. Hay que ver ese nivel de iluminación de esa área que está enfocando la cámara. Después tenemos la distribución espectral que es la imagen de la fuente de iluminación. Va a representar la cantidad de energía que emite la fuente de luz en las diferentes áreas visibles de donde se quiere captar la imagen. Es importante que se defina cuál es lo que comúnmente se le llama el enfoque, poder definir qué imágenes es la que se quiere obtener. Por eso siempre cuando se habla de instalación de cámaras se debe definir cuál es el objetivo de esa cámara, cuál es la misión, qué es lo que se quiere lograr al instalar esa cámara. De acuerdo a definir ese objetivo, entonces la iluminación es importante para obtener esa imagen. La reflectancia del objeto es el fenómeno en que la imagen de la luz es reflejado. Ocurre muchas veces que se instala la cámara la iluminación y la iluminación está dirigida a determinada área y hay algún objeto o el material hace que refleje y ese reflejo lo va a captar la cámara también y va a enviar con señal entonces vamos a tener una imagen que no va a ser óptima porque no va a poder captar el enfoque la imagen lo que uno está definido en lo que debe captar la cámara no se va a obtener de manera eficiente porque ese reflejo va también llegar a la señal de la cámara y lo va a captar se debe tener en cuenta el reflejo ya sea de la luz o de la superficie de los objetos de los cuadros de las paredes que haya en el área se tiene que revisar todo eso la apertura del lente de la cámara en la mayoría de las cámaras ya vienen configurados este diafragma esta apertura que va a tener el lente que de manera automática se va se va a activar para poder obtener la mayor iluminación y poder captar la imagen esa definición técnica esa especificación técnica de la cámara siempre se debe consultar con el técnico o con el especialista que se está definiendo antiguamente las cámaras solo tenían un enfoque y si el objeto la persona pasada fuera de ese enfoque se observaba borroso eso ha cambiado eso ha mejorado hay unos lentes que automáticamente se van regulando estos son los diafragmas cada cámara tiene estas laminitas en su estas láminas en sus lentes van dentro de los lentes y tienen estas denominaciones F16 F11 F8 que es la capacidad para obtener la luz del ambiente donde está enfocando la cámara con algunos aspectos que debemos tener en cuenta en la instalación de cámaras y la iluminación que se debe tener para optimizar las imágenes por medio de la cámara y el circuito de procesamiento electrónico que es la recopilación de los datos los datos que van a ingresar al centro de control los datos que va a captar la cámara que va a ser las imágenes que va a llegar a un centro de control y que esa información va a ser va a poder ser analizada para que pueda ser para que pueda ser analizado debe llegar la imagen de manera óptima de manera adecuada con buena iluminación con buen enfoque teniendo en cuenta los aspectos que estamos viendo en base a ese análisis se van a tomar decisiones de mejora de control de información de supervisión de ronda en base a la información que llegue al centro de control la este la señal de la imagen es clave para poder analizar entonces tiene que llegar una buena imagen a veces me ha pasado en algunos lugares cuando he ido a inspeccionar a la hora de revisar las cámaras de la información que está almacenada no es óptima o no enfoca determinado lugar o no tiene una buena iluminación entonces se pierde y la cámara está pero no está obteniendo buena información si hay una cámara se debe aprovechar se debe brindar estos aspectos para poder tener una buena señal una buena imagen una buena información datos que van a venir a través de la cámara la ganancia del video es este la el nivel de entrada y salida de audio hay cámaras que tienen audio no todas las cámaras cuentan con audio en las instalaciones y va a depender del lugar donde se instalen este por ejemplo las cajas generalmente no las ventanillas generalmente tienen cámara y audio eso es porque son lugares más sensibles y se requiere también y a veces por este por alguna norma legal los obliga a tener por ejemplo los casinos los casinos están obligados a que sus cajas no donde este venden las fichas donde reciben el dinero deben contar con este cámaras con audio que no es el caso en otras actividades no es en otras actividades no es necesario este contar con con audio los bancos también no las ventanillas las cajas cuentan con este con cámaras con audio algunas cámaras panorámicas ya no necesariamente tienen audio porque este no es el objetivo de captar la el audio de todo el salón o de todo el área sino de una determinada zona ahora vamos a ver los sistemas de iluminación que se deben tener en cuenta qué aspectos se debe tener en cuenta para iluminar un área para instalar una luminaria para colocar una luminaria e ilumine una determinada zona ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? primero es la lámpara la lámpara con la bombilla la ampolleta el foco como a veces lo llamamos es la fuente de luz artificial que tiene un filamento un tubo en forma de arco y que está cubierto tiene una funda de vidrio y tiene conectores eléctricos que van a activar esa bombilla hay distintos tipos de lámpara algunos son incandescentes algunos son de sodio de baja presión de baja presión algunas lámparas son de vapor de mercurio y algunos son led que son los diodos emisores de luz el led es algo que se ha masificado que se utiliza bastante son tipos de lámparas que se obtienen en el mercado que están a disposición para iluminar una determinada área uno tiene que definir qué tipo de lámpara va a utilizar qué tipo de lámpara se va a instalar es algo que se debe tener en cuenta este es un modelo clásico de una bombilla un foco que es la lámpara que viene a ser la lámpara eso se tiene que definir se tiene que y también ver las ventajas las desventajas la duración el costo también para la instalación de las lámparas pero en todos los casos de iluminación se va a requerir una lámpara luego tenemos la luminaria la luminaria ya es el sistema completo donde va a estar la lámpara el foco el soporte si son reflectores va a tener que ir también adecuado al soporte los difusores para distribuir y enfocar la luz esto lo vamos a poder ver en las instalaciones y a la hora de instalar la luminaria va a depender mucho del lugar de la estética del lugar a veces va a ser una construcción sencilla a veces se va a tener que se va a tener cuidado con el diseño de la instalación con la operación en la que uno se encuentra las actividades que se están realizando como por ejemplo un almacén en un almacén se requiere una iluminación la iluminación se tiene que decidir qué tipo de lámpara la potencia de la lámpara el alcance de la lámpara la cantidad el soporte que es ya la luminaria el dónde va a estar anclado dónde va a estar este la lámpara acondicionado para poder iluminar algunas zonas o algunas instalaciones requieren que estén iluminadas en el 100% los almacenes por supuesto requieren que estén bien iluminados por los los artículos los objetos que se tienen algunas otras áreas que no son almacenes requieren otro tipo de iluminación por eso es importante definir diseñar qué tipo de iluminación se va a requerir la luminaria es parte del sistema de iluminación luego viene el soporte el soporte es este un accesorio que se puede anclar acondicionar a una pared a un poste para fijar para fijar la lámpara para fijar la altura para fijar su ubicación este es un soporte simple que vemos en lugares en diferentes lugares está la luminaria la lámpara y el soporte esto es el parte del sistema de iluminación entonces cuando diseñemos la iluminación en algún lugar en alguna instalación debemos tener en cuenta el tipo de soporte la luminaria donde va a ir la lámpara y la lámpara también el tamaño de la lámpara el alcance de la iluminación la potencia de la iluminación al dirigir adecuadamente la iluminación la cámara va a poder obtener una mejor imagen si estamos pensando iluminar para cámaras para que las cámaras de seguridad puedan captar la señal o las imágenes de ese lugar y el último componente de un sistema de iluminación es la energía la energía eléctrica que es la que va a activar va a operar las lámparas los balastros que tiene algunas lámparas son sensibles a las bajas de voltaje en algunas en algunos distritos bueno creo que en la mayoría de distritos siempre hay caídas de voltaje normalmente las casas no sienten mucho esas caídas los domicilios pero las instalaciones este grandes ¿no? los edificios los este las industrias si sienten si se producen estas caídas de voltaje entonces hay que este hablar con los especialistas técnicos para ver que esa lámpara no sea sensible a esas caídas porque si es sensible a esas caídas se va cortar se va a ir la iluminación y va a dejar desprotegida esa zona por la caída del voltaje es importante tener en cuenta esto y hay algunos dispositivos que regulan los voltajes ¿no? ya esto es la parte eléctrica entran los ingenieros eléctricos a diseñar a implementar estos sistemas que van a regular los voltajes porque este si nos van a afectar no solo la iluminación sino los equipos de cómputo y diferentes artículos que puedan tener en la instalación es importante la energía eléctrica la energía eléctrica es parte del sistema el soporte la luminaria y el el foco ¿no? la lámpara la bombilla son los componentes de un sistema de de iluminación en algunos casos bueno se debe tener en cuenta las zonas de seguridad y las zonas de protección van a haber algunas áreas como las cajas las bóvedas las vías de salida de emergencia que van a requerir que la iluminación cuente con baterías de respaldo como las luces de emergencia por ejemplo las luces de emergencia cuentan con unas baterías de respaldo cuando se va la luz se activa ¿no? en otros casos cuentan con UPS que es un sistema de alimentación de energía ininterrumpida se va la luz se activa el UPS y le continúa brindando energía a la iluminación sobre todo para áreas sensibles que pueden ser las cajas las bóvedas lugares sensibles luego tenemos la iluminación de seguridad en las instalaciones que es lo que debemos considerar a la hora de que se instalen las las este la iluminación y hemos visto los aspectos que se debe tener en cuenta en iluminación para que la cámara aproveche al 100% y llegue la iluminación la imagen adecuada al monitor al centro control ¿no? hemos visto que el sistema de iluminación cuenta con la energía con el soporte con la bombilla con la este con la luminaria y ahora vamos a ver la iluminación de seguridad que se debe tener en cuenta a la hora de instalar y en determinadas instalaciones también ¿no? por ejemplo en un cerco perimetral en un cerco perimétrico ¿no? puede ser malla metálica puede ser un este material noble pero en un cerco perimétrico este la iluminación es un elemento disuasivo ¿no? así como las barreras la barrera física que es el cerco la iluminación también cumple un rol disuasivo es importante tener en cuenta la iluminación en los cercos perimétricos donde se pueda instalar iluminación otra vez ¿no? repetimos y que esta iluminación cuente con un sistema de energía con la luminaria con el el soporte y con el foco adecuado ¿no? esta iluminación es disuasiva va a evitar va a reducir ¿no? el las instrucciones va a desanimar de alguna manera a los que pretendan este realizar una instrucción no autorizada un ingreso no autorizado ¿no? en un sistema de detección de intrusión perimetral ¿no? si el cerco perimétrico cuenta si el sistema de detección este cuenta con cámara ¿no? si el sistema perimétrico cuenta con cámara de CCTV la iluminación va a ayudar a la evaluación de esa de esa alarma ¿no? porque ya lo detectó el sistema de detección ¿no? los sensores ya detectaron la cámara va a visualizar si tiene buena iluminación iluminación adecuada esa iluminación va a ayudar a ver qué es lo que está pasando por qué se activó la alarma y si es el caso va a ayudar también a las personas que van a ir al lugar donde se activó la alarma que generalmente es el supervisor la ronda ¿no? que denominamos la fuerza de respuesta va a ayudar a a retrasar o a capturar a los que han pretendido ingresar o ingresar ok hay que tener en cuenta siempre si el cerco perimetral colinda con algunos vecinos ¿no? es colindante con unos vecinos y este cerco perimetral cuenta con sensores de intrusión con cámaras y le voy a colocar iluminación para que la cámara pueda este capturar las imágenes los videos de del área hay que tener en cuenta que esa iluminación no genere molestia a los vecinos no por proteger el área o la instalación en la que estoy a cargo voy a generar una molestia hacia los vecinos eso también se debe tener en cuenta en la iluminación ¿no? por ejemplo esta es una malla metálica un cerco perimétrico y también tiene iluminación ¿no? ya hemos dicho la iluminación tiene un efecto disuasivo y de aprovechamiento para las cámaras para evaluar qué es lo que está ocurriendo y para que la persona o las personas que van a ir a verificar esa alarma que es el personal de respuesta también pueda este caminar o desenvolverse en el área porque la iluminación le va a poder brindar este una visibilidad ¿no? de lo que de dónde se encuentra de lo que puede haber pasado eso es lo que se debe tener en cuenta en la iluminación de los cercos perimétricos ¿no? la iluminación perimetral otro aspecto con respecto a la iluminación de seguridad es el paisajismo y enfoque perimetral como concepto ¿no? las carreteras y las vías peatonales están iluminadas por razones de seguridad y de protección y hemos hablado que la iluminación cumple una función de seguridad y de protección también ¿no? en iluminar una carretera le va a brindar seguridad y protección a los que transitan en sus vehículos hay unidades hay instalaciones que tienen desplazamiento tránsito de vehículos dentro de sus instalaciones entonces también se debe tener en cuenta esa iluminación y la gran mayoría de instalaciones tienen vías peatonales que también deben ser iluminadas por la seguridad y protección de las personas que caminan se trasladan se desplazan por esas vías dentro de las instalaciones la en las carreteras o en las vías de tránsito ya sea la carretera de uso libre o dentro de una instalación se utiliza la iluminación vertical ¿no? esta iluminación va a poder ayudar a la la persona que está conduciendo el vehículo a identificar los baches o los objetos que haya en la vía ese tipo de iluminación que mira hacia abajo ¿no? vertical va a ayudar a visualizar a que se pueda visualizar algún objeto en la vía hay que tener en cuenta este tipo de iluminación también en las vías de tránsito vehicular dentro de las instalaciones luego tenemos la iluminación en las en los en las vías peatonales ¿no? la instalación en las vías peatonales debe ser de manera horizontal diferente al de la vía vehicular y además al ser de manera horizontal va a ayudar a visualizar a las personas la iluminación vertical que es para las vías de tránsito vehicular ayudan para identificar algunos objetos huecos en la vía la iluminación horizontal va a ayudar a la iluminación y poder visualizar a las personas si nosotros verificamos y hacemos un ejercicio de revisar cómo son las y cómo están instaladas la iluminación en en ambos lugares vamos a ver que hay una diferencia y es la diferencia es que en uno es horizontal y en otro es vertical hay instalaciones estamos hablando de seguridad hay instalaciones donde el paisajismo donde existen árboles arbustos es difícil de iluminar por más luz que se le coloque va a crear sombras puede crear algún escondite donde se pueda colocar algún intruso o alguien que pretenda ingresar de manera no autorizada hay que evaluar también la instalación de iluminación en estos lugares porque a veces se instalan con la finalidad de iluminar pero hay tantos arbustos y hay tantos árboles que a la final no cumple con su objetivo de iluminar esta es una imagen que se acaba del internet donde vemos la iluminación para una vía de tránsito el objetivo es que esa vía cuando los vehículos transiten y en esa manera se puedan los vehículos identificar o poder observar algunos objetos o algunos huecos que puedan haber en la vía después tenemos la iluminación en los estacionamientos los estacionamientos son difíciles de iluminar porque este hay tránsito de personas hay tránsito de vehículos hay movimiento permanente en una vía de en una en un estacionamiento no entonces la ya sea si coloco iluminación vertical o iluminación horizontal en una porque en una estacionamiento hay este vehículos y personas no entonces y como están en movimiento son uno de los lugares más difíciles de poder iluminar adecuadamente y al no poder iluminar adecuadamente la visibilidad para la cámara también se hace dificultosa y no se obtiene una buena imagen algunos estacionamientos no tienen techo está el aire libre entonces las luminarias la iluminación se colocan a determinada altura algunos más altos algunos más bajos y siempre se debe tener en cuenta el el sistema de iluminación el soporte la luminaria el foco y la energía entonces y esto aplica tanto para estacionamientos sin techo como para estacionamientos este cubiertos no en en el caso de las de los estacionamientos abiertos no hay tanta restricción con la altura pero en uno un estacionamiento cubierto y así entonces se tiene se debe tener en cuenta la iluminación para que la cámara pueda obtener una imagen clara y esa imagen pueda llegar de manera adecuada al centro de control acá por ejemplo vemos una imagen de un estacionamiento y hay y se observa algunas áreas este oscura porque la iluminación es horizontal no y en y está destinada a a iluminar a observar la vía de tránsito vehicular con la finalidad de detectar algunos huecos algunos este algunos objetos esa iluminación no ayuda para la para toda el área entonces en este tipo de estacionamiento se tiene que combinar la señalización horizontal y la señalización este vertical porque lo contrario se va a necesitar muchas más luminarias y hay un tema de costo también para los estacionamientos este es otro tipo de estacionamiento al aire libre donde no hay restricción para poder poder colocar la luminaria y vemos que hay unos postes muy altos con reflectores grandes que vienen a ser la luminaria y el foco los reflectores y también cubren un área más grande pero no cubren en la totalidad entonces las cámaras no tienen una buena imagen también cuando se ilumina de esa manera hay que tener en cuenta la iluminación el tipo de iluminación el sistema el sistema de iluminación para favorecer a la visualización por el medio de las cámaras otra área que se debe iluminar que se debe tener en cuenta para la iluminación son las áreas de carga en muchas instalaciones la gran mayoría de los centros de trabajo tienen su área de carga donde llega el vehículo y se debe descargar determinado producto o se debe cargar estas 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 áreas deben estar iluminadas la iluminación debe alcanzar a las puertas los portones las rampas las escaleras y si hay horarios este nocturnos donde ya no hay movimiento también deben quedar iluminadas donde ya no hay horario de trabajo también al menos esos puntos deben quedar iluminados porque son accesos en en los en las áreas de despacho de recepción de carga de desembarque de desempaque despacho la iluminación debe ser aumentada no mejora porque la cámara va a requerir algunos detalles no siempre una cámara panorámica va a ayudar no va a ayudar en los detalles por eso es que se requiere mayor iluminación y recuerden lo que hemos hablado del diafragma eso también se debe comenzar con la parte técnica no solo se trata de colocar cámara y ya tengo cubierto el área sino hay que revisar hay que consultar con los especialistas el tipo de cámara las ventajas las desventajas con iluminación con poca iluminación con o que iluminación requiere esas preguntas siempre debemos realizarla antes de instalar cámara e iluminación acá por ejemplo vemos un área donde están un área de carga de despacho estas áreas requieren iluminación para poder obtener una buena imagen unos buenos videos y que esa información llegue a un centro de control un monitor una pantalla y el que está visualizando pueda tener detalles de esa información o si no está visualizando pero está grabando cuando se revise esa grabación también puede obtener detalle luego otro lugar que se debe tener en cuenta en la iluminación son los centros de control los centros de control deben estar iluminados adecuadamente esta iluminación debe alcanzar el área donde están los equipos de cómputo y donde están los operadores también los usuarios ahí se debe considerar la iluminación a veces se utiliza una determinada área y esta área este cuenta con algún fluorescente con algún foco pero no necesariamente está dirigido al área donde está el operador con sus equipos entonces genera poca iluminación también es importante que las áreas de CCTV se mantengan iluminadas para que puedan realizar desempeñar sus actividades sin inconvenientes los operadores en la iluminación en un centro de control en el interior de un centro de control se debe tener en cuenta el resplandor de las computadoras por eso hay que ver la dirección el área donde se va a iluminar la luminaria que se va a utilizar porque si el resplandor es frecuente o se mantiene va a generar un problema para el usuario para el operador hay que minimizar el alumbramiento el resplandor de los objetos o de las pantallas para reducir ese reflejo o ese deslumbramiento en algunos casos se pueden utilizar algunas pantallas de protección antirreflejo que van a ayudar a reducir el resplandor todo esto se debe tener en cuenta a la hora que se diseña un centro de control iluminación la iluminación del centro de control y de las áreas donde están o se van a instalar las cámaras cuál es el objetivo de colocar las cámaras en determinado lugar si ustedes interactúan con cámaras o están dentro de un centro de control y no tienen el objetivo de cada cámara puede ser una buena oportunidad para realizarlo hacer un listado de las cámaras y a cada cámara colocarle cuál es el objetivo qué se busca qué se quiere lograr con la instalación de esa cámara y verificar la iluminación hacer una revisión del sistema algunos centros de control tienen poca iluminación o cuando tienen iluminación y se ubica el operador genera la sombra el reflejo acá hay algunas pantallas que reflejan la iluminación que ya se cuenta en el centro de control en los casos de seguridad de vigilancia el área donde se encuentra el agente el control donde se está realizando el control y puede ser el control de accesos también debe estar iluminado y el exterior de esa área también debe estar iluminada la iluminación le va a brindar seguridad protección y la oportunidad de poder detectar si es que alguien pretende sorprender o se está personando la iluminación interior debe ser alta durante el día el agente requiere iluminación para poder observar para poder anotar también muchas veces hay puestos de vigilancia donde no tienen una vuelta de luz y se le exige a la gente anotar correctamente visualizar los datos revisar los objetos revisar los vehículos a la persona pero no cuenta con una iluminación adecuada entonces hay que corregir y en la noche en la parte externa también debe contar con iluminación para poder visualizar a los alrededores en el exterior se debe visualizar hay una imagen un control ese control debe contar con iluminación adecuada la luminaria se debe ubicar el sistema de iluminación se debe ubicar adecuadamente para que el agente de seguridad pueda desempeñar su servicio de manera adecuada y si requiere anotar que no tenga problemas de iluminación para poder registrar esos datos o registrar determinada información en resumen y ya con esto estamos terminando con un buen diseño de iluminación y el aumento de la luz en las áreas donde se han instalado las cámaras va a mejorar la seguridad hay que revisar las instalaciones hay que revisar los ambientes hay que revisar la iluminación con la que contamos la revisión y la mejora de esa iluminación va a ayudarnos en la seguridad en la protección de las instalaciones preguntas consultas comentarios por favor pueden hacerlo al chat o abrir su micrófono también adelante muchachos señoritas están conectadas también pueden abrir su micrófono o escribir en el en el chat mientras les voy comentando la próxima semana el próximo viernes vamos a a dar otro curso que es la comunicación y visualización de la alarma que va conectado también a este tema de la iluminación pero ya dejando un poco el enfoque de iluminación sino a la a la visualización y cómo recepciona cómo se recepciona y la acción es que se debe tomar ante una alarma y el uso de las cámaras la importancia del uso de las cámaras ante la activación de una alarma ese es el curso que vamos a dar la próxima semana voy a mostrarles tenemos un grupo de seguridad y protección donde compartimos archivos donde empresas también comparten en este grupo de facebook este cursos diferentes cursos comparten este en tanto en temas de seguridad ocupacional o seguridad patrimonial algunas personas también comparten alguna información nosotros en este en este grupo compartimos los cursos que vamos a brindar y también archivos nos vamos al grupo y en el grupo nos vamos a la ficha de archivos y en la ficha de archivo vamos a encontrar algunas documentos normas legales algunos documentos formatos acá por ejemplo hay una guía para elaborar un plan de crisis ahí está la publicación en el grupo de seguridad y protección de facebook ahí está el pdf y descargan la guía para elaborar un plan de crisis en en este grupo también pueden hacer algunas publicaciones información es un grupo de facebook la ventaja del grupo de facebook es que permite colocar archivos documentos mientras que en una página solo permite colocar fotos o video en este caso estamos colocando los archivos se van ahí en la parte de archivos buscan el grupo tiene su ficha de información conversación algunas publicaciones destacadas los temas que tratamos y se van archivos y ahí van a encontrar diferentes normas legales documentos que hemos ido compartiendo les voy a compartir el enlace a ver al chat para que puedan ahí seguirnos en ese grupo luego tenemos el grupo una página un canal de youtube donde compartimos los videos de los cursos que estamos brindando como el de ahora en este canal pueden suscribirse también los invito para que le llegue una notificación cuando compartimos un video en este canal van a poder buscar los videos que tenemos navegar ahí buscar videos de temas de seguridad ocupacional o seguridad patrimonial y también ir a las listas de reproducción en las listas de reproducción van a haber diferentes temas como por ejemplo en gestión de crisis hay hay tres videos que vienen hay tres videos por ejemplo que vienen con en esta lista de reproducción el plan de operaciones plan de contingencia organización ejecución y evaluación de simulacros son tres tres temas que están en este en esta lista de reproducción también se pueden ir a la lista de reproducción a temas por ejemplo de prevención de riesgos no identificación de de riesgos en para seguridad patrimonial para seguridad ocupacional están los temas ya va a depender de ustedes en cuál es el que requieran se pueden suscribir para que la notificación les llegue acá les voy a compartir también en el chat la el enlace de la de la página de youtube listo estábamos acá tenemos un grupo de whatsapp para los que están conectándose con nosotros recientemente en este grupo tocamos los temas de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial compartimos los enlaces para los cursos para que ya nos estén inscribiendo semanalmente y este y toda información que pueda ser válida no dentro de esos temas seguridad ocupacional seguridad patrimonial hay personas del grupo que son de diferentes países de méxico ecuador venezuela colombia paraguay uruguay de diferentes lugares hay este personas que están y que forman parte del grupo luego bueno acá siempre les presento mi código de IAPE los que deseen de manera voluntaria colaborar se les agradece esto nos ayuda para mantener el canal y poder adquirir algunos libros también en temas de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial y luego poder compartirlos como el día de hoy como la clase de hoy finalmente los invito a seguir la página de GSEIN Perú donde estamos publicando temas de seguridad ocupacional seguridad patrimonial cursos que también brindamos ya un poco especializados cursos y programas especializados y finalmente los invito a abrir sus cámaras si nos tienen algunas consultas algunas preguntas con respecto al tema este abrir sus cámaras para publicarlos en nuestras redes sociales Luis como está buenas noches mi comandante buenas noches como está Martín excelente excelente instrucción gracias 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 buenas noches buenas noches como está Víctor gracias por abrir sus cámaras listo Javier como está Javier buenas noches qué tal qué gusto listo Juan buenas noches voy a tomar un pantallazo con los que estamos ok gracias espero que haya sido de utilidad el tema el material ya mañana lo estoy enviando en el transcurso del día para que lo puedan ir aprovechando y cualquier consulta cualquier duda ahí estamos en comunicación listo un fuerte abrazo gracias un saludo hasta luego gracias nos vemos nos vemos la próxima la próxima semana compartan información compartan información con sus amistades con compañeros de trabajo gracias sonia gracias óseas buenas noches estamos en contacto gracias listo Miguel Pedro Miguel gracias Estuardo buenas noches Cris buenas noches Gregory ok un fuerte abrazo a todos estamos en contacto la próxima semana buenas noches un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.